Hoy me desperté Y te voy a buscar, te voy a encontrar No puedo negarlo Esto que estoy sintiendo Estoy enloqueciendo Estoy muy loco, loco, loco por tu amor Estoy muy loco Borracho y loco Estoy muy loco, loco, loco por tu amor Estoy muy loco, borracho y loco Toda esa locura que me hace sentir Siento que a tu lado puedo ser muy feliz Cuando los colores de mi habitación se transforman Todo es por amor Todo es por amor La locura entre tú y yo No se pierde La locura entre tú y yo No se vuelve La locura entre tú y yo No se pierde La locura entre tú y yo Tú se vuelve Estoy muy loco, loco, loco por tu amor Estoy muy loco, 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 loco por tu amor Estoy muy loco, borracho y loco La locura entre tú y yo La locura entre tú y yo Estoy muy loco, loco, loco por tu amor Estoy muy loco, borracho y loco Estoy muy loco, loco, loco por tu amor Estoy muy loco, borracho y loco Gracias por ver el video.